hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial vamos a hablar de esta edición especial del cóndor se llama sport está bastante chida está bastante bonita me encantan los colores algo distinto pero se parece todavía mucho al chen lo uno pero parece como si fuese un avión o un auto del futuro de estas naves que usaban los jedi en las películas hablando de la habilidad y de lo que me pareció ya lo utilicé en varios gameplays como en 10 partidas y esto es lo más chido del robot la habilidad de escudos físicos el robot regenera durabilidad normal y gris por cada escudo destruido hay una habilidad de piloto que te ayuda a que los escudos físicos sean más fuertes esa no hay que usarla porque cuando te destruyen los escudos físicos vas a recuperar casi que toda la vida porque fíjate que dices 60% entonces no le pongas esa habilidad lo demás se siente bien balanceado este daño adicional a los titanes no sé si está bugeado pero no se siente muy fuerte ahora las armas estas son edición especial si están haciendo un daño bastante fuerte si diría que es el final de algunos robots como el fenrir como el cubri quizás el cubri todavía se defiende porque no está balanceado pero muchos robots tipo chocochis y que son tanques se van a ver afectados por esto es brutal ya sabemos cómo funciona una sonic así no te deja recuperar daño gris etcétera entonces estas armas van a ser las estrellas de esta actualización no se te olvide darle like ya tengo los ganadores del mauler se los envió pig sonic simplemente estoy esperando el check para compartirles en mi página oficial y bueno todavía sigue activo el sorteo del cóndor solamente utiliza mi código pinceladas y ten la tienda oficial deja tu idea de tu plataforma y ya estás concursando el día viernes se acaba el día sábado y domingo escojo los ganadores y se los envió pig sonic vamos a ver cómo va todo esto gente en los gameplays déjame tu opinión yo creo que está normal en cuestión de habilidad pero recupera demasiado vida demasiada vida recupera entonces creo que el lado fuerte es explotar las sonicas estas armas sonicas están bastante fuertes yo pensé que el dron pero ya chequeé y es la habilidad del robot que está loca y te ayuda a recuperar muchísima vida bueno es como si fuese un phantom no es como si fuese un phantom literal el phantom no preocupa la verdad el phantom el phantom edición especial ultimate esta recupera muchísima vida es como eso no vamos a ver cómo se adapta esto al meta pero hace muchísimo daño son las sonicas como ustedes ven el daño es demencial y vamos a seguir probándolo aquí creo que van a salir gente chetada no gente bastante chetada se queda pegada en muchísimos lados el robot si tiene ese pequeño problema me recuerda mucho a todos los que vuelan realmente entonces no me sorprende jaja ya me si le puede hacer daño a este tipo el escudo todavía sigue siendo fuerte y mira las sonicas hacen buen daño pero de repente se quedan sin munición bastante fácil ok ahí ahí no le puede dar ok a ver hace falta su respectivo anti sigilo creo yo en campeón siempre hace falta eso me parece sumamente necesario no esto que es no sé qué era eso realmente ok no ha ido ni por la primera baliza no lo veo normal no lo veo como el raptor ejemplo es más lo veo tan normal que quizás lo voy a usar yo porque no lo veo que esté destruyendo la jugabilidad ni nada por el estilo lo veo bastante bien normal y este qué es esto es un baglior una vaina así se llama esto ok como te digo las sonicas son las que realmente hacen un daño demencial destruyen a los titanes destruyen a los a cualquier vaina realmente déjame ver bueno está muy lejos de esa mano iba a ir a pelear contra él pero está muy lejos aquí la idea es que te partan los escudos si puedes que te partan los escudos a recuperar toda la vida ya vi que eso es lo que sucede es el lag que hay que hay es el servidor creo del juego no sé yo no soy al menos ok y déjame ver porque aquí alguno se va a lanzar fíjate que ahí recuperé la vida chido verdad y fue porque creo que me partieron los escudos no puedes recuperar literal toda la vida toda la vida la puedes recuperar aquí hay dos titanes déjame decir puedo darle a este pero este va a salir volando ahorita y hay otro raptor allí déjame decir le puedo dar yo aquí porque las sonicas son las que están haciendo ojo este no es el Kamehameha estas son las sonicas que están haciendo buen daño las sonicas son las que están haciendo bastante 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 años a ver déjame decir puedo destruir alguno de estos porque son varios fíjate que el curry como recupera vida es un contendiente muy fuerte bastante fuerte diría yo para sobrevivir claro esta versión todavía no está nerfeada entonces hay que hay que esperar que llegue el balance y todo este peor para tener como una idea mejor de cómo esto va a destruir lo que hoy en día es meta ok yo creo que aquí bueno este creo que lo va a matar no pero yo creo que aquí le puedo dar por encima así que si este este está esperando tener todos los saltos para hacerme la persecución así que si ok yo creo que lo van a matar me queda salto otra vez vamos a esperar que salto otra vez perfecto yo me lo imaginé porque como lo vi ahí escondido aguantándose dije seguro que está esperando uff déjame ver las balizas porque estamos perdiendo brutalmente por el tema de balizas esto que es bueno no sé qué realmente porque se se buggeó cuando salí volando sí todavía podemos ganar o al menos resistir un poco más porque es que tenemos uno o dos aliados que ya no están en la partida lastimosamente no, el juego es así ok voy a tratar de no fijarme mucho en él en el titán porque quiero ir por balizas entonces el tema de las balizas sí es importante ahorita y este man que tiene este mantiene uff ahí está el baglio este no, el bersaglir es que se llama esta vaina déjame ver si lo puedo matar a ver qué tan fuerte soy claro él tiene sigilo ¿no? y yo no tengo anti-sigilo pequeño detalle pero déjame ver si puedo hacerle algo porque aquí se vinieron varios el detalle de tener algo nuevo es que a veces se te viene todo el mundo a matarte ¿no? este se le buggeó la el sigilo por lo que veo, pero está bien porque si se vienen todos el lado positivo de que se vengan todos hacia acá es que voy a poder hacer algo chido ¿no? mi equipo va a poder destruirlos y las balizas y todo ese pedo porque si hay tres o cuatro contra mí es muy fácil ir por balizas ok si está fuerte como ustedes ven pero el kamehameha no es como que lo central pensé que iba a ser, no sé, pensé que iba a ser una vaina así bestial o sea, te lo juro que pensé que iba a ser bestial el kamehameha, dije no, esta vaina va a matar un titán en un solo golpe pero no, fíjate que estas son las sónicas las sónicas son las que están haciendo el daño demencial déjame decir que algo por aquí cerca de él él va a salir volando, perfecto, pero ok déjame ver este que está aquí, este es un curry acuérdate que si te destruyen el escudo tienes ese plus de recuperar vida ¿no? creo que perdimos ah no, ganamos, casi que se me laggeó el final pero bueno ok, nos hicimos 9.2 millones, están fuertes pero yo siento que son las sónicas las que están haciendo ese daño demencial ¿no? déjame tu opinión en los comentarios obviamente para saber cómo lo ves tú no se te olvide darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo edición especial del cóndor, la estamos probando déjame tu impresión, ¿parece o no parece el hermano perdido del Chen Lou? yo creo que el papá de Chen Lou tuvo un hijo fuera del matrimonio y es este nuevo cóndor a ver, velocidad de vuelo sigue igual que en el test server ¿si? o sea no tiene más velocidad de vuelo pequeño detalle interesante para tener en cuenta ¿si? ok, ya sé, ese bicho ha saltado dos veces me imagino que tiene que esperar un gratico para poder saltar la tercera vez a menos que le baje la vida ¿no? hay un detalle interesante que es cuando pierdo los escudos recupero que jode vida ¿no? estoy tratando de probarlo así en Gallinator gente para que no me lo maten no le puse la cestan entonces, quiero dar apoyo más que todo mira, este está saltando otra vez para que vea dónde va a caer ya fue por allá ok, este cayó aquí déjame ver si le puedo dar ya que se quedó sin habilidad ¿verdad? así que sí y a este, déjame ver si le puedo bajar la cestan así que sí y a este, no sé qué tiene aquí salió un Maulet ya no mames, loco creo que ese me va a venir por mí y me va a querer matar ¿no? fíjate que aquí hay que ocupar de vida que es lo que te digo que está fuerte fuerte ese aspecto a ver, ¿qué hay aquí? déjame ver si le puedo dar este y destruirlo así ¿no? fíjate que no se siente esa superioridad insana como en un pasado con el Hulk o el Fafnir en su momento que fue un robot super mal balanceado si sentía sumamente fuerte ahorita no y me están haciendo focus varios entonces creo que el robot si no lo escondes bien yo lo estoy escondiendo super bien ¿no? hay un lag del carajo también o sea yo lo estoy escondiendo bien y siento que el robot no es que esté fuerte así que yo te diga oh, qué chetado es más, creo que ese man que está allá me va a matar ¿sí? ese man que está con el titán metralletas me va a terminar matando si no puedo volar más lejos me va a terminar matando ese porque sé que me está persiguiendo para eso voy a hacerle focus al Mauler solamente que porque esto es un mata titanes ¿no? pero yo creo que lo mejorcito son las sónicas porque no le echo un carajo con el daño de mata titán no le echo un carajo a esto ¿sí? déjame ver que hay por aquí atrás a ver si puedo ayudar a los compas no, yo creo que esto es como un clan ¿verdad? o quizás un un equipo o algo así porque nos están partiendo de la madre a todos y bueno, es lo que hay a ver si le puedo dar a este ok, ayudé un poquito lo malo que veo y es bastante malo es que no hace buen daño en contra de los titanes ejemplo, aquí que yo quise ayudar a mi aliado no veo que haga mucho daño ¿sí? así que tú digas ver si voy a cambiar el destino de la batalla no, no creo y aquí me quedé pegado loco me quedé pegado literal mira, me quedé pegado literal me va a tocar que salí volando obviamente como te dije porque no podía hacer más nada ¿no? no podía hacer más nada ahora las sonicas sí se sienten sumamente fuertes sumamente fuertes bueno, este man me quiso matar sí porque sí y se donó aquí al panita ¿no? se le donó al panita a mí no al panita se le donó bueno ya cada quien regala a su titán como le dé la gana y eso sí no es mi culpa ¿no? mira, aquí salió un un Fenrir uff, mira las sonicas cómo se llevaron a ese tipo en segundos ¿no? si ven un lag bros no soy yo bro es el juego realmente es el juego te voy a ser sincero fíjate que aquí perdí los escudos físicos y recupero vida pero en sí el robot está fuerte pero no no la habilidad o sea puedes recuperar vida de repente vainas locas así ¿no? pero que yo te diga que se siente uff no es un no se siente normal realmente creo que estos manes estaban jugando bien pero ya luego perdieron el control y pues se volvieron locos pues ¿no ves como ese man lanzó el titán así a perder la mitad de esa paja el robot está bien déjame tu opinión claro está bien chetado eso sí no hay duda tampoco uff pensé que se iba a lanzar mi hermano Chen Lo ahí mi hermanastro el Chen Lo pensé que se iba a lanzar a matarme ¿no? pero no ok ¿qué más hay por aquí? la habilidad no está tan fuerte si si ven que hago daño es por las sónicas realmente fíjate las sónicas son las que hacen el daño demencial hay que ir por las sónicas máximo 3 porque algo me dice que esta vaina va a estar fuerte 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 el nerfeo bueno no sé ¿a qué me mataron? ok bueno jugamos toda la la partida con este robot casi ¿no? creo que hay algunos así que que me quisieron matar sí porque sí pero no jugaban tan bien al final ¿no? se volvieron locos pero mira quedé vivo con un arma quedé vivo ¿qué piensas de esto? se siente fuerte salió fulgente meta gente mata titanes sin sónicas dudo mucho que haga tanto daño y el robot puede recuperar vida de golpe así de la nada ¿no? casi 9 millones con un solo robot llega un trío contra un trío aquí creo que se siente fuerte pero balanceado porque el Kamehameha no es tan destructivo cuando salió el Hawk quizás ustedes no vivieron en esa época pero el Hawk sí destruía a todo el mundo o sea era una vaina loca ¿sí? y el Fafnir también entonces diría que este mata titán no es tan fuerte como lo imaginé en mi cabeza y eso que tengo del piloto al máximo dale like suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios